Estamos en Madrid y concretamente en el barrio de los Llévenes. ¿Por qué? Pues acompáñenme que les voy a contar yo el por qué nos hemos venido hasta aquí. Pues para descubrir un poquito más la historia del club deportivo Los Llévenes San Bruno que va a cumplir 50 años federativamente hablando pero quizás el club se ha fundado un poquito antes. Nos lo va a contar el presidente, venga. Bueno presidente a punto de cumplir los 50 años pero explíqueme porque son 50 años federativos yo creo que el club ya existía antes. El club existía desde el año 70. Fue todo vecino de la barriada. Estas instalaciones la hicieron entre gente del club. Era campo de tierra, tenía un entrenaje maravilloso, no lo dejaron más pequeño de lo que era. Un club modesto, un barrio modesto pero que ha conseguido hitos importantes como por ejemplo estar en la tercera división nacional. Nos hemos rodeado de buena gente, el club ha sido siempre un club muy serio, ha tenido poco pero lo poco que ha prometido lo ha dado. Este club jamás ha tenido deuda con nadie y si queremos seguir igual. ¿De dónde viene lo de San Bruno? San Bruno es un barrio que está al otro lado, por la calle Valmojado. El club se fundó como los Llévenes. Entonces hubo una fusión, lo cual pusieron los Llévenes a Bruno. Es el nombre de dos barrios, digamos. Muchas gracias, presidente. A vosotros por vuestra ayuda y a seguir fomentando esto, que es lo que necesitamos. Bueno, cuéntame que no hemos hablado con el presidente. ¿Cuántos chavales tenéis aquí? Sí. Pues mira, tenemos 18 equipos, más de 300 niños. Hablamos con el presidente de los hitos conseguidos por el club. El año pasado creo recordar que estuvisteis ahí muy a punto de tener que enfrentaros a la Real Sociedad de San Sebastián, ¿no? En la Copa del Rey. Pues sí, por desgracia estuvimos ahí a siete minutillos. En la prórroga, en el 113, ahí nos hicieron un gol en jugada de estrategia y hasta ese momento estuvimos a punto de entrar en la Copa. Nos quedamos a puertas de haber jugado contra un Primera. También hay un mito que es alcanzar, estar en División de Honor, que es algo que yo creo que a lo mejor ni en los mejores sueños, ¿no? Lo habéis pensado. Pues sí, la verdad que sí. Hace tres años estuvimos en División de Honor, que por desgracia nos tocó el año de la pandemia, que lo disfrutamos menos. Fue un año muy complicado. La verdad que aprendimos bastante y pensar que jugadores muy importantes que están ahora jugando en el Castilla o en otros equipos de manera profesional han pasado por aquí, por las instalaciones del Estacio Casallo. Para nosotros es un honor. Es un orgullo trabajar con chicos de barrio que pueden competir con esos tipos de jugadores y de esos tipos de canteras. Somos un equipo muy formativo, que contamos mucho con la cantera. De hecho, en el primer equipo ahora hay nueve jugadores que han pasado por la cantera. Incluso hay jugadores que pasan del juvenil directamente al primer equipo. De eso también estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Pues nada, a ti, Ciro. Estamos viendo entrenar. No sé si estos van a ser tus futuros jugadores, los que estamos viendo ahí. Bueno, puede ser. Al final somos un club que tira mucho de la cantera. Así que, ¿quién puede ser? Porque tú eres entrenador del juvenil. Del juvenil A. Y conseguisteis el éxito. Yo creo que el más importante estar en División de Honor. Fue trabajado, pero bueno, un poco inesperado también, porque al final somos un club pequeño. Y bueno, fue muy rápido, porque cuando yo entro en juvenil A. Nunca sabe ascender autonómica. Y conseguimos del tirón subir autonómica, nacional. Un año nos salvamos y año siguiente División de Honor, que es verdad que ascendimos el año COVID, que se cortó por la pandemia. Y bueno, pues un año división de honor aquí, pues es espectacular que en un club como lo lleven se la podemos disfrutar. Antes de la pandemia, es verdad que teníamos muchas generaciones que iban desde chiquititos juntas. Y eso al final hace que los jugadores se conozcan mucho. Y al final subir jornadas de jugadores, pues hace que todo sea más fácil y sientan el club como su casa. Y eso al final tira mucho y te hace competir el triple que a otros equipos. ¿Estáis notando mucho también el boom del fútbol femenino? Sí, estamos viendo chicas que quieren apuntarse, que entre todas las categorías, desde Benjamines, cadetes, juveniles, senior. Entonces, pues sí, la verdad es que sí que lo estamos notando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo lo llevas? Pues aquí, trabajando con los chicos. Oye, esto en el fútbol modesto yo creo que es un poco novedoso, ¿no? Antes parecía que los porteros entrenaban como los jugadores de campo y eso yo creo que ha cambiado, ¿no? Sí, sí. Yo de hecho me retiré hace dos años y bueno, yo entrenador de porteros he empezado a tener, lo que dices tú, hace diez años. Antes nos tenían ahí olvidados, pegan cuatro pelotazos y luego al final, si querías, te quedabas a que te tiraran tres tiros y ya está. O sea, ahora esto es un lujo para los chicos porque ya desde edades muy tempranas, cinco o seis añitos, empiezan con los entrenadores de porteros. Lógicamente, pues cuando llegan a las categorías superiores se les nota que vienen muy trabajados y técnicamente mucho mejor que llegábamos nosotros, que éramos un poco autodidactas, ¿no? Y bueno, hacíamos lo que podíamos al final. Ahora los niños que vienen desde abajo tienen un juego de pies muy bueno y aparte los entrenadores se inciden mucho en que los porteros jueguen muy bien con los pies para sacar el balón desde atrás y ya crear, desde atrás quieren que ya el portero empiece a dirigir al equipo con el pie. O sea, que se nota muchísimo, muchísimo. De cinco años para atrás ya está habiendo escuelas de porteros, ya tienes que sacarte el título con escuelas que se dedican exclusivamente a darte el carnet de porteros y bueno, en internet aparecen muchos que son profesionales que también te fijas, pero ya si tú quieres te puedes formar en las escuelas las típicas que hay para sacar el título de entrenador. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!